Último momento también, antes que nos vayamos a último momento, es bueno aclarar, Mili, ¿qué pasó ahí? Es que ahorita lo estoy viendo, yo no sabía qué pasó, espérenme, voy a verlo porque no sé de qué se trata, aquí la gente me lo está etiquetando, que dicen que Milagro Flores ignora a un fan que se quería tomar una fotografía con ella, esto fue en El Paraíso, El Paraíso, donde teníamos problemas con sonido, teníamos bastantes dificultades y yo no lo veo, ni siquiera, mira a ver, o sea, él después me dijo que quería tomarse una foto y a mí me estaban preparando para salir al aire, ahorita que estoy viendo el video, si se fijan, hasta se me ve la cara así, que estaba tratando de escuchar las indicaciones que me daban y yo ya iba al aire, estaba parada frente a la cámara y estoy concentrada en el teléfono y yo no veo que él se me va a poner a la par y hace así, pero él no me dijo nada y si me dijo algo yo no le escucho, estoy sorda, yo le digo a la gente grítenme o díganme Milagro porque yo no oigo, entonces ahí ustedes pueden ver en el video, ahí estoy tratando de recibir instrucciones que me están dando mis superiores para la transmisión, entonces estoy recibiendo instrucciones también del compañero que él me está diciendo, colocarte, me está diciendo, parate ahí Milagro, entonces si se fijan, él se acerca y no me dice nada, solo se pone ahí y si me dijo algo no lo escuché, se los juro, qué pena con él, ay no amigo, lo siento. Es decir, mire, para muchos televidentes cuando estamos... A la próxima, nos tomamos una foto y un video. Lo que nosotros hacemos Milagro, y también esto va para Sofía, para Lauren. Qué pena con él. Y vos lo has hecho. Cuando terminamos el Vive, nos quedamos casi una hora tomándonos fotos. Tomándonos fotos. Qué video. Tomándonos fotografías. Lo que pasa es que cuando ya estamos al aire, estamos con apuntadores. Estamos concentrados de que el programa salga bien. Nos estamos regañando. Apurate, bote, 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 bote. Y me paraste a Milagro, desde la cámara. Bote, frente, pala. Entonces, callate. Es bien difícil por el hecho de que... Miren, yo ahí no veo al señor, se los juro. Yo estoy concentrada. Cuando volteo a ver, yo lo miro parado ahí. Pero yo no sé si él me va a pedir una foto. Yo lo miro parado por un montón de gente que hay. Pero se los juro que yo no sabía que él me iba a pedir una foto. No había visto el video hasta ahorita. Y decirle a él que mil disculpas, de verdad. Si a alguien no le tomamos fotos, qué pena. Pero siempre nos disculpamos, aunque a mucha gente a veces... No, la gente no sabe. Muchas cosas que uno pasa en el transcurso del programa. O sea, nosotros andamos en este auricular, que es donde nos dan indicaciones. Entonces, esto suena como ustedes no tienen idea, ¿verdad? Así es. En el programa hay más la bulla y la gente hablándote y el compañero aquí indicándote. Y es un estrés. Pero es parte de él y a nosotros nos gusta ese estrés. Sí, va a estar complicado. Entonces, hay que... Disculpe, amigo, a la próxima nos tomamos la foto, pero háble y me va. Y usted, espérate, si en la calle me va a encontrar y me va a pedir que te griten. Porque yo estoy sorda. Entonces, a mí me digan... ¡Milagro! ¡Milagro! Y usted, hola, le voy a decir yo porque yo no oigo. Bueno, muchas gracias. Esperamos que siempre nos viva. Siempre hay detallitos. Siempre hay detallitos que se nos pasan de nuestras manos. Y siempre pedimos disculpas. Sí, qué pena con él. Es bien difícil, pero ahí estamos. Para...